Desde hace décadas, fundaciones estadounidenses como la ANED han centrado su financiamiento en los libertarios. Hoy estamos con los economistas Javier Milei y Ricardo López Murphy, se van a someter a un ping-pong de respuestas. Cuando le decimos fondo de buitres, ¿qué se les cruza por la cabeza? Inversores institucionales que apuestan al derecho a propiedad. La palabra desigualdad. Consecuencia de un proceso en el cual algunos ganan y otros pierden en la competencia, que es un elemento que favorece al crecimiento. Y para cerrar, Argentina en el 2015. Nunca peor de lo que estamos. Una ideología que busca hacer desaparecer el rol del Estado, para que las sociedades queden dirigidas por las corporaciones, siguiendo las ideas de Milton Friedman. Acá el punto es el siguiente, reconocer quién es nuestro verdadero enemigo. Nuestro verdadero enemigo es el Estado. El Estado es el pedófilo en el jardín de infantes, con los nenes encadenados y bañados en vaselina. Y los políticos son los que ejecutan el Estado. Entonces tenemos que entender que nuestros verdaderos enemigos son los políticos. En Argentina, su máximo exponente se llama Javier Milei, conocido como El Peluca. Fue arquero de fútbol, imitador de Mick Jagger, economista y además hoy tiene aspiraciones presidenciales. Y te lo presento en este carpetazo. A ver, el tema es el siguiente. Friedman decía, cuando una sociedad pone por encima de la libertad a la igualdad, llámese justicia social, la redistribución del ingreso, no consigue nada de ambas. Cuando una sociedad pone la libertad por sobre la igualdad, consigue mucho de las dos. La tasa de interés tiene que ver con la interacción entre el ahorro y la inversión. ¿Y sabes por qué tenemos tasas de interés altas? Porque el ahorro es bajo. ¿Y sabes quién es el que más desahorra en la economía argentina? El Estado. Es decir, siempre la madre de todos los males de esta economía es el Estado. El cáncer en Argentina se llama sector público. Este país, bajo esa lógica, es inviable. Lo único que le queda es ser pobre. Entonces yo te digo, si vamos a un caso de esto, yo propongo, pero lo propongo, a ver, ¿dónde está la cámara acá? Propongo ir a un equilibrio como la rebelión de Atlas. Separar el país entre los vagos parásitos que viven, de los que nos rompemos el traste laburando, y los que laburamos. Vamos a ver a dónde llegan los parásitos que no hacen nada sin que nosotros paguemos esa cuenta. Parte de su estrategia es atacar a los partidos políticos tradicionales y desalentar a las nuevas generaciones sobre el futuro de Argentina. Este país es inviable. ¿Y qué hacemos? Yo siempre digo que a aquellos que son sub-30 les recomiendo enfáticamente que la única salida de este país es Ezeiza. ¿Por qué? Porque vos no tenés chances de progresar en este país. Mi ley hace una separación de lo que Laclau podría decir que es el discurso populista, dividir un ellos y un nosotros. Esa casta política serían los políticos tradicionales en Argentina y él vendría a representar el afuera de la política. Aquellos que no se sienten representados por los políticos tradicionales, dividiendo la sociedad en un ellos y un nosotros. El segundo paso es seducir a las nuevas generaciones con un concepto de antipolítica desde los medios corporativos que son parte del mismo proyecto. ¡Suscríbete al canal! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Suscríbete al canal! ¡Viva la libertad, carajo! Y espero que ese día me acompañen. Vamos a ir a visitar ese inmundo edificio de Reconquista 266. Vamos a volar a la mierda esa llamada Banco Central de la República Argentina. Javier Milei trabajó para Eduardo Eurnequian, dueño del grupo de medios América, desde donde catapultó su movimiento político La Libertad Avanza. Javier Milei, lo tenemos en pantalla. Recién lo mostramos bailando y arengando. Que estalló la feria, ¿eh? Sí, estalló la feria con Milei. Es un rockstar. Lo demuestra una vez más. Yo creo que también es un... Así como tiene esto de rockstar y esta arenga, que muchas veces está muy bien y es válida para mí. Desde lo discursivo, desde lo actitudinal, muchas veces rosa lo de él. También. Creo que eso genera algún choque más allá de sus declaraciones. Y además tenemos el on de la frase del día directamente sobre el Ministerio de la Mujer. Si hay algo que les puedo asegurar es que en mi gobierno no va a haber marxismo cultural. Sí, un aplauso, por favor. ¡Por favor! Y una de... Y una de las cosas... Mi Ministerio de la Mujer. Claro, y una de las cosas que termino complementando es... Yo no voy a estar... O sea, yo por ser rubio, de ojos celestes, hombre, o sea, no voy a estar pidiendo perdón por tener p***. O sea, yo digo, o sea, no tengo por qué sentir vergüenza de ser un hombre blanco, rubio, de ojos celestes. Es decir, yo no voy a... O sea, no le voy a conceder nada al marxismo cultural. De esto ya saben que el Ministerio de la Mujer pista. Porque la única igualdad que vale es la igualdad ante la ley. Uno de los mentores políticos de Javier Milei es Carlos Maslatón, quien aquí te lo mostramos en una entrevista en un canal de noticias israelí, en idioma español, entrevistado nada más y nada menos que por Damien Patcher, quien es un agente israelí de nacionalidad argentina, quien informó, incluso antes que la policía argentina, sobre el fallecimiento del fiscal Alberto Nisman, quien investigaba en la causa AMIA. Después de ese hecho, Damien Patcher huyó a Israel y no regresó. Sí, gracias también por el interés que tienen en este tema en Israel sobre la República Argentina. No, desde ya, Carlos, hablemos un poco en principio de cómo se llegó a esto. ¿Se está rompiendo un paradigma en Argentina según tu visión? Primero que nada está la genialidad de una persona. Una persona que habló muchos años por los medios, de una manera que no se lo había hecho antes, mostrando características personales inéditas en un político, desde haber sido jugador de fútbol, cantante, mucha solidez ideológica y mucha facilidad para difundir. Él creó una revolución en la comunicación pública y sedujo como nunca antes se había hecho, porque antes se había hecho, pero no con el éxito de ahora, a la juventud argentina. Lo de Millet es un fenómeno de la juventud, pero con una diferencia importante de lo que ocurría cuando yo, por ejemplo, hacía política en los 80. Él realmente consiguió llegar a los sectores más postergados de la sociedad. Si vas a una marcha de Millet y a un acto, lo que ves es la multidireccionalidad social. Tienes todas las clases sociales, todos los tipos humanos representados en esto que es la lucha por la libertad en un país que ha sido hundido por las ideas comunistas. Cuando decís ideas comunistas, yo no recuerdo que Argentina tenga una bandera roja y que se cante la internacional. Es que la maravilla del comunismo justamente es poder hacer comunismo sin que gobierne el Partido Comunista. Si vos aplicás las mismas medidas que lo ponían más, estatización de los medios de producción, control de precios, falta de libertad de tipo de cambio, dirección de las inversiones, impuestos confiscatorios, todo el programa comunista ha sido aplicado en Argentina en los últimos 20 años, seguro, por todos los partidos que gobernaron, inclusive por el partido de Mauricio Macri. Y los resultados están a la vista. El país más pobre de América Latina o prácticamente... Bueno, vos conocés a Argentina desde que eras pequeño, era el país número uno, ¿no? Pero lejos el número uno. Hoy está... Es un desastre el país. Es un país extremadamente pobre. Y esto es consecuencia de las políticas socialistas comunistas. Bueno, Milley es uno de esos personajes que reivindican al régimen de Israel, como el caso también de Bolsonaro en Brasil. Digamos, estos populismos de derecha, ultra reaccionarios, violentos, con un discurso muy agresivo hacia los otros, también se han apoyado fuertemente en estos imperialismos, como el imperialismo norteamericano y el imperialismo israelí, que en parte los financian, porque recordemos además que hay un entramado de fundaciones y ONG, a las que Milley pertenece, que son las que financian la campaña de estos personajes nefastos, con una clara intención de luego sostener a esos regímenes en el poder y sostenerlos en la injerencia en los países de la región. Tenemos a Javier Milley, que viene con una visión diametralmente opuesta. Y suponiendo que el 14 de noviembre obtenga la banca representando a la Ciudad de Buenos Aires en el Congreso, ¿cuáles son sus propuestas? ¿Qué es lo que va a poder implementar? Ahora, primero que él no va a obtener una banca, va a arrastrar 3, 4 o 5 bancas abajo de él, más la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que van a ser 7, 8, 9. Esta es mi estimación, porque el 14% que decía Damián, yo creo que es duplicable fácilmente, con una campaña electoral, con un panorama mucho más simple. El Congreso no es necesariamente un sitio donde vos vas a proponer leyes para que te voten, las consideren en comisión y las escuchen. El Congreso es un faro de expresión. No es lo mismo Milley en el llano político que Milley en un Congreso. Por supuesto, el oficialismo, la oposición van a tener que llevar bancas al recinto. Ahí él va a hablar, no va a tener mayoría para torcer la voluntad del momento, o quizás sí por influencia de la opinión pública. Pero así empieza la acción política. Con 4 o 5 bancas hace cabecera de playas. Bueno, lo hemos visto acá en la política israelí. Partido que empezaron 3, 4 o 5 bancas, hoy lo tenés al primer ministro Vélez. Estas cosas pasan en política, a pesar de que Argentina es presidencialista y no parlamentario. Pero este armado inicial parlamentario de Argentina, del Congreso, bueno, viene después la campaña del 2023. Yo creo que él tiene que ser candidato a presidente en el 2023. Y yo digo que no es imposible ganar las elecciones. Con buen armado político, consolidando aparato, movilización. La base ideológica está y el apoyo personal de gran parte de la opinión pública, él también está. Y además no está ni remotamente en un techo, mire, recién está empezando a subir. O sea que yo creo que es posible cambiar a Argentina a partir de su acción política y de todo lo que querramos colaborar con él en la campaña y en el futuro gobierno. En su propio canal, Javier Milei toma como ejemplo de vida a un joven argentino que se enlistó en el ejército israelí. Hola, 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 mis queridísimos amigos. Bueno, hoy es un vivo muy, pero muy, muy especial. Te voy a estar haciendo un reportaje a Mauro Stendel. Un chico, porque es chico porque tiene 26 años, pero que es un ejemplo para todos. Es un ejemplo de lo que llamamos el mérito, el trabajo duro. Bueno, para que se den una idea, estuvo en el ejército israelí siendo extranjero y entre 150.000 quedó entre 25 y tiene más de 50 misiones cumplidas. Estamos frente a un caso verdaderamente, digamos, es impresionante. Y después, cómo va mutando también su vida. Mauro, querido, ¿cómo está? Usted es un ser. Me permite que le diga que lo admiro profundamente por todo lo que ha hecho. Antes de que empecemos, por favor, quiero que sepa que admiro tu fuerza, tu tenacidad, lo que has hecho. Y me parecía una historia maravillosa. Lo primero que quiero que le cuentes es como tu origen familiar, tus inicios, tu paso por la Hort, digamos, toda tu infancia. O sea, vayamos sobre esa parte y que vos vayas contando lo que es la previa cuando vos te vas a Israel. No, bueno, yo nací en Argentina. Nací en el 95. Tengo 26. Me crié en caballito. Soy el menor de... Somos cuatro hermanos. A los 15 y 16 empecé a activar mucho en lo que es meterme en lo que es la seguridad de la comunidad judía. Intenté en lo que es tratar de voluntarizarme en lo que sea posible. Y me empezó a gustar. Así como un chico ve a un guitarrista y quiere ser como él, yo veía a una persona así, un agente de seguridad con los lentes y con las armas y quería ser como él. Ese era un héroe para mí. Javier Milei se refiere a los partidos políticos tradicionales como parásitos. Y afirmó que él nunca sería parte de esa casta. ¿Vos vas a ser candidato? No. ¿A quién vas a votar? Si efectivamente se presentara mi amigo José Luis Espert, lo votaría. Parece que sí. Por lo menos lanzó la candidatura. Bueno, por eso. Entonces, si mi amigo Espert se presenta, yo lo votaría. O sea, yo digo, es más, yo expliqué, digamos, cómo veo mi posible llegada a la función pública. Y yo le decía, claro ahí, yo dije, el único cargo que me interesa, al menos por el momento, es la presidencia del Banco Central. Para hacer lo que le hace el volar por el lado. Para cerrarlo, claro. Sin embargo, conformó un movimiento libertario por el cual fue electo como diputado por la ciudad de Buenos Aires. Conectamos con el búnker de Javier Milei, que festeja exultante el resultado de la elección general. Un resultado que lo coloca en la Cámara de Diputados desde el 10 de diciembre. Mejora su caudal de votos desde las PASO a las Generales. Milei llegó a ser diputado de la Nación porque hay un descontento con la clase política, porque hay un clima en el que ciertos sectores no se sienten representados. Y el discurso de Milei tuvo mucha repercusión en algunos medios de comunicación. Los medios de comunicación hegemónicos son responsables de que Milei haya tenido ese nivel de representación, que no es tan grande como quieren hacer creer. Porque hablan de un 17%, pero en realidad ese 17% es solo en la ciudad de Buenos Aires. Para contrarrestar las críticas de haberse sumado en una banca del Congreso Nacional cada mes, Javier Milei sortea su salario y dice que de esa manera los impuestos de la gente vuelven al pueblo. ¿Por qué sorteó la dieta y no la donó, por ejemplo, a una institución pública, a médicos que investiguen? Ese es el punto, Edgardo. Muy bien. Porque, a ver, si yo lo hubiera donado, estaría haciendo caridad con el dinero ajeno. Entonces, en ese sentido, también está en contra de la forma en la cual yo pienso. La verdad es que una solución ideal podría ser que yo queme ese dinero, pero si yo hago eso, me tengo en preso. ¿Y la plata de todos los argentinos? ¿Le pagamos todos a ustedes? Bueno, digo, yo puedo hacer lo que quiero con mi plata. Es mía. Lo que pasa es que hay algunas definiciones sociales... Bueno, es un diputado. Tiene que dar el ejemplo, ¿no? No, no, no. Bueno, digo, puedo dar mi ejemplo mostrando que soy mucho más libre y tengo una mente mucho más abierta y liberal que el resto de los cabernícolas que constituyen la casta política. O sea, por lo tanto, eso no sería un problema. El problema es que está tipificado como delito. O sea, encima que el Banco Central falsifica dinero, uno no lo puede destruir. Ahora, esa es una de las cosas. Y entonces, ¿cuál era la forma que yo tenía para que sea más amigable y con menos intervención discrecional? Sortearlo. Es algo absolutamente aleatorio. Entonces, el dinero que se le sacó por la fuerza al pueblo, al menos en mi caso, vuelve al pueblo. Entre las polémicas medidas que respalda Javier Milei está la venta de órganos para que, de esa manera, una persona pobre pueda vender un riñón y poder comprarse comida. Mercado es un proceso de cooperación social donde dos individuos intercambian voluntariamente derechos de propiedad. Y la verdad es que mi primer propiedad es mi cuerpo. Yo podría disponer de mi cuerpo mientras que no le toque la vida a otro, mientras que no le toque la libertad a otro, y mientras que no le toque la propiedad a otro, yo podría disponer de mi cuerpo como quiera. Por lo tanto, menos órganos en el mercado no vas a tener, vas a tener más. Lo que vos estás haciendo cuando vos no permitís esto, es que la cantidad de órganos que va a haber disponible para salvar gente es menor. Sí, es menor. Y porque, Dios, o sea, los que ya estaban, estaban. O sea, lo que vos podés hacer es que ahora algunas personas quieren ingresar. Si yo, digamos, o sea, a ver, es una decisión mía. O sea, ¿cómo no voy a poder decidir sobre mi cuerpo? Ah, no. ¿Pero por qué? ¿Y quién sos vos para determinar qué puedo hacer yo con mi cuerpo? Para solucionar el tema de la seguridad, Javier Milei propone la libre portación de armas. ¿Está a favor de la portación de armas para que la gente se defienda de la inseguridad? Bueno, yo, digamos, como seguidor de Gary Becker, y adherente a su teoría y a la evidencia empírica, cuando vos a una actividad le bajás el costo y aumenta el beneficio, esa actividad se expande. Cuando vos prohibís el uso de armas, ¿sabés qué? Los delincuentes, por más que se lo prohíban, la usan igual. Se aumenta los beneficios esperados y hay más delincuencias. Yo estoy a favor de la libre portación de armas, definitivamente. Como concepto de familia, Javier Milei desconoce a sus padres y afirma que su verdadera familia son sus perros, quienes también lo hicieron, abuelo. Estás peleado con tu viejo vos, ¿no? Yo no hablo con mis progenitores. ¿Le decís así, no le decís padres? No, porque no comparto los valores morales y éticos de ninguno de los dos. Qué fuerte eso. Te puedo preguntar qué hicieron, qué valores. Mirá, digamos, durante todo mi proceso universitario, mi padre me hizo las mil y una. Por ejemplo, llegaba a la época de los finales y me dejaba de hablar y me generaba un montón de situaciones de mucho estrés. mis nietitos tienen nombre de economista. Murray por Murray, Robert, Milton por Milton Friedman, Robert por Robert Lucas y Lucas por Robert Lucas. ¿Tus nietitos son los hijos de tus padres? Los hijos de él, son los hijos de Conan. Ah, o sea, vos tenés... Está Conan. Conan es tu hijo. Claro. Y los hijos de Conan son sus nietitos. Sí, yo ya, digamos, los trato como si fueran de mi familia mis perros, sí. ¿Cuál es el problema? Yo no te estoy diciendo que haya ningún problema. O sea, ese es el único tema... ¿Vos no pensás que alguna gente puede ver un problema en alguien que habla de sus perros como sus hijos y sus nietos? ¿Cuál es el problema que, digamos, tenga tanto afecto por...? No, no, está bien, afecto sí, uno quiere a sus perros. ¿Y cuál es el problema? Que no es tu hijo ni tu nieto. ¿Duermen con vos en la cama todos? Conan duerme conmigo en la cama. ¿Sentate, querés sentar? En la cama. Estos no. ¿Estos no? No, estos van a dormir en el living comedor. Sí. A ver, ¿qué querés más? ¿A los perros o a las personas? A los perros o a las... Sí, ¿qué te gusta más? ¿Los perros o las personas? Los perros. En las primeras sesiones del Congreso dedicadas al tema impositivo, Javier Milei estuvo ausente, ya que estaba en la República de Colombia haciendo campaña contra Gustavo Petro. Actual presidente de ese país. En Colombia básicamente es venir y explicarle los riesgos que conllevan abrazar las ideas del siglo, del socialismo del siglo XXI. Justamente Petro representa eso, representa esas ideas que están sembrando la pobreza y el horror y la miseria en América Latina. Javier Milei se reconoce admirador de Margaret Thatcher, primera ministra británica, en 1982, cuando la República Argentina entró a la Guerra de Malvinas con el Reino Unido y fue quien ordenó el hundimiento del ARA General Belgrano, el cual estaba más allá de las 200 millas náuticas que conformaban la zona de exclusión de guerra que ella misma había delimitado, conformando así el asesinato y crimen de guerra de 323 tripulantes argentinos. Bueno, ¿en qué gobernantes inspiras Javier Milei en el mundo o con quienes sientes que tienen puntos de encuentro? Yo me siento muy identificado en términos históricos con, básicamente con Churchill, con Reagan y con Margaret Thatcher. Yo creo que, digamos, a muchos los va a poner contentos. Si yo soy presidente, les voy a contar algo. La embajada argentina en Israel la mudó de Tel Aviv a Jerusalén. A pesar de este expediente, en la República Argentina todavía hay mucha gente que cree que Javier Milei podría ser el próximo presidente de la República Argentina en 2023. Creo que es muy difícil que Milei llegue a ser presidente de la nación. Es un personaje que tensiona por derecha. No hay que descartar nunca, la política es dinámica, entonces no hay que descartar nunca esas posibilidades, pero la realidad es que los medios lo ponen como un personaje que polariza por derecha, que entre otras cosas ha dicho que si él llega a ser presidente va a llevar la embajada argentina en Tel Aviv a Jerusalén, alineándose con el régimen israelí, pero también sosteniendo cuestiones que hoy por hoy no tienen el consenso en la mayoría de la sociedad argentina, que están dirigidos a un sector muy minoritario para tensionar por derecha y para así permitir que quienes hoy son la derecha en Argentina, el macrismo, el pro, parezcan de centro ante una mirada tan reaccionaria como la de Milei. Hola, soy el general Ancap, vengo de Liberland, una tierra creada por el principio de apropiación originaria del hombre, una tierra de 7 kilómetros cuadrados entre Croacia y Serbia, un país donde no se pagan impuestos, un país donde se defienden las libertades individuales. Vamos por los valores de la libertad. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad!